Sí, bueno, el tema de la inseguridad es un tema que nos tiene absolutamente preocupados, si bien no es una competencia directa en lo local, ni del Departamento Ejecutivo, ni del Consejo Deliberante, pero entendemos que es uno de los problemas que más preocupa a la sociedad y nosotros no podemos mantenernos ajenos. Hace un mes aproximadamente tuve una audiencia con el Intendente y pedí fehacientemente que la Ministra Rosario Romero se haga presente en la ciudad de Concordia, porque creía que este tema teníamos que abordarlo de forma interdisciplinaria, es un problema complejo y que necesita urgente respuesta. A tal motivo he venido presentando innumerables propuestas y creíamos que era momento de presentar la emergencia en seguridad, más que nada para decir hay un problema, tenemos que resolverlo, tenemos que juntarnos y entender que algo tenemos que hacer para proteger la vida de los ciudadanos. La emergencia consta, va a estar vigente si se vota esto por 180 días, prorrogable por otro periodo más. Y bueno, los puntos son muy básicos, tratar de hacer un acuerdo entre provincia, nación y municipio para que las diferentes fuerzas de seguridad puedan hacer operativos en conjunto, cada uno en la competencia que le corresponda. Y bueno, diferentes puntos concretos que busquen el trabajo en conjunto, porque ya no alcanza únicamente con la policía de Entre Ríos. Esto, bueno, obviamente lo ha presentado, ¿cómo cree que va a ser el tratamiento? Porque es un tema muy delicado, que seguramente tendrá un debate por parte del resto de los concejales. Sí, acaba de ser presentado, hoy ingresó, lo más probable es que pase algún tipo de comisión, desde mi lugar con la apertura suficiente como para incorporar las voces que sean necesarias. Acá lo único importante es que tenemos que tomar un rol activo en este tema y reconocer que tenemos un problema a resolver. 180 días, me decía, prorrogable, esto ya abarcaría a la gestión que sigue, digamos, si bien es cierto que usted seguirá como concejal, el intendente seguirá como intendente, es un poco pensar a futuro también. Sí, esto son políticas a largo plazo, pero en el mediano y corto plazo no podemos no hacer nada. Está la vida de nuestros ciudadanos en el medio y la verdad que todos los días recibimos este tipo de quejas, este tipo de preocupaciones que nos tienen vilo a todos y ante eso tenemos que tomar algún tipo de medidas, por más que, repito, no sea competencia local.